Durante esta jornada tenemos que decir que dos personas han sido detenidas en circunstancias en que las mismas registraban pedidos de detención. Uno ocurrió en nuestra ciudad capital y el otro en la zona del interior de Villavista, donde las personas se han presentado a emitir su sufragio y bueno, posteriormente fueron detectados que estas personas tenían pedido de detención por parte de la justicia. En nuestro caso se dio cerca del mediodía, en la escuela El Bar de nuestra ciudad capital, donde personales de destacamento de San Marco han logrado la aprehensión de un hombre de apellido Sánchez que se había presentado en el lugar y bueno, posteriormente el mismo registraba pedido de detención en una causa vinculada.